Como cada martes, hoy le tengo una lista de empleos disponibles a lo largo de la zona costera. En esta ocasión, la lista incluye trabajos en Corpus Christi, Kingsville y Sinten. Veamos la bolsa de trabajos cortesía del Workforce Solutions of the Coastal Bend. Comenzamos en Corpus Christi, donde se busca un mecánico de autos con seis meses de experiencia, diploma de preparatoria o GED. El candidato debe estar capacitado en sistemas eléctricos de frenos y de aire acondicionado. Además de saber cómo reparar autos, camionetas y otros vehículos, el empleo paga un salario de 14 dólares la hora. También en Corpus Christi se busca un plomero maestro con dos años de experiencia, diploma de preparatoria o GED. Una licencia de plomero válida de Texas también se pide. Este candidato realizará varias tareas de plomería. El empleo paga un salario de entre 17 y 29 dólares la hora más beneficios. Siguiendo en Corpus Christi, es usted diseñador gráfico con por lo menos seis meses de experiencia, pues este pudiera hacer su trabajo. Las tareas del empleo incluyen diseñar conceptos visuales de programas, folletos, logotipos, reproducciones numéricas, edición y diseño de vinilo. El salario de este empleo depende en la experiencia del candidato. Y vámonos ahora a Sinten, donde se busca un oficinista con dos años de experiencia, diploma de preparatoria o GED. El candidato debe estar capacitado en los programas Microsoft Office, incluyendo Word y Excel. Esta persona estará a cargo de crear y actualizar archivos y deberá mantener la documentación adecuada de clientes. Este empleo paga un salario de 13 dólares la hora. Finalmente, en Kingsville se busca un operador de equipo vial nivel 2. Este empleo es temporal y paga un salario de 15 dólares con 88 centavos. El candidato debe saber operar un camión volquete, cargador delantero, tractor y una retroexcavadora, entre otros vehículos grandes. Nuevamente, este empleo paga un salario de 15 dólares con 88 centavos y es temporal. Para más información y detalles sobre estos empleos, llame el número que aparece en su pantalla. También puede visitar la base de empleos, workintexas.com.